Hola, ¿Cómo están? Camaradas, buenas noches. Pues todo depende cómo se quiera ver el vaso para el Guadalajara, medio vacío o medio lleno. Por principio de cuentas hay que decir que este Guadalajara que no fue tan claro contra el América, pero que tuvo posesión y que tuvo presencia en territorio contrario, hoy tiene una mejora. Pues, 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 producto quizá de un primer tiempo muy conservador de León, porque cuando el León quiso jugar de otra manera, lo pudo hacer y de alguna forma Guadalajara ya no tuvo realmente fluidez ni circulación en medio campo, ni tampoco profundidad. El primer tiempo Guadalajara hasta que cae el gol, realmente es el equipo que manda, el León seguramente como típico equipo visitante, buscando una respuesta con espacio abierto. Me gusta esto de Armando González, la hormiga, porque cuando tome mejores decisiones, cuando tenga más oficio, va a complementar, pues, la buena madera que tiene como delantero, es oportunista, es contundente, es muy disciplinado, ¿no? Tiene compromiso, parece que en ese sentido, en el asunto de la disciplina y de la cabeza mueblada, va a ser un jugador muy rentable para el Guadalajara. Pero bueno, Chivas se encuentra a través de la pena máxima del Piojo Alvarado que cumple cien partidos con Chivas, esta manera de tomar la ventaja, pero no realmente de controlar el juego. En la segunda parte, el León hace los cambios y uno siempre se pregunta, ¿no? Si es que un equipo como el Guadalajara que tiene ventaja, decide a propósito soltar la iniciativa, sufrir un poco para buscar la contra, y uno también se pregunta si el León no tenía para encarar de otra forma de arranque el partido. Pero bueno, vienen buenos momentos de León, y después una jugada que va a causar controversia porque parece que al remate del Pocho Guzmán que terminó entrando, la posición no es correcta de la hormiga que termina empujando la pelota, pero hay quienes dicen que la pelota está simplemente pues colocada de manera correcta a la posición del jugador que está atrás, más allá de los vectores. Yo sirvió fuera de lugar, pero bueno, los chequearon en el VAR, no tardaron mucho esta vez, vaya en relación a lo que acostumbran, y le validan el gol al Guadalajara, y esto sí ya le dio una sensación de tranquilidad al rebaño que brinca posiciones, todavía quiero ver si este Guadalajara es de verdad, lo veo complicado para pensar en el título, entra Javier Hernández, mucho más entusiasmo que realmente timing para saber dónde llegar, pero es muy injusto evaluarlo por estos minutitos, ¿no? Es un Guadalajara que pretende ser muy dinámico, que tiene jugadores con buen pie, que quiere controlar a través de la posesión, que utiliza las bandas correctamente, sobre todo con este muy vehemente Alan Mosso, que en todos los duelos tiene siempre palabras para el adversario, esta vez alcanza a controlarse, no se engancha él, al contrario, con más experiencia, es como el que trata de sacar de concentración a los jugadores adversarios. Buen partido del pollo, que bueno, lo critican mucho, pero siempre está, es líder, de hecho sobre la falta que convierte Piojo Alvarado en el penalti. Pues una actuación de Guadalajara mediana, hay que decirlo, ¿no? En volumen de juego, en creación, en el primer tiempo, sí realmente domina al León, no con mucha claridad, no con mucha idea, no con mucha creatividad, digamos que pueda ser consistente a la hora de generar las ocasiones, pero sí con centros y sí con intentos de disparos de media y larga distancia. Bien el tal Arrangel, cuando fue exigido, ha respondido. A ver, una victoria que le trae calma al Guadalajara, después de haber perdido frente a su acérrimo rival, el América, quizá sin merecerlo. Los leo, campo y fuera, toquen la campanita, suscríbanse, denle like, para que esté el Guadalajara, creen que realmente puede estar entre los cuatro candidatos al título, yo lo veo complicado. Saludos a Guadalajara.